Bueno y a continuación le presentamos una investigación que hizo nuestra compañera Marta Reyes. Ella hizo un recorrido por Tahuacoyotl allá en el Estado de México, donde la falta de agua es una constante, la falta de agua, bueno pues genera el malestar, la inconformidad y el desazón en los habitantes de aquella localidad. Y ya sabe usted que como la salud, como el empleo, como todas estas necesidades básicas como la vivienda, también el agua es una de las más básicas y por supuesto no deja de ser utilizada políticamente. No tenemos agua. Carecemos de mucha agua. No, no hay agua. No, no tenemos agua. Nos hace falta mucho el agua. Podría parecer eco, pero es la realidad de cientos de familias en el Tahuacoyotl, Estado de México. Una realidad que los acompaña ya desde hace tiempo. Tiene como medio mes. Ya son meses, la verdad es que como desde diciembre, desde noviembre. Un año y medio. Pues ya tenemos más de un año. Ya se tiene como 25 años. Tiene como desde el 85, desde el sismo se fracturan las tuberías. Ya tenemos más de 25 años aquí, que no nos llega el agua. Para nada, eh. No, la verdad no vienen ni las pipas ni nada. Sí, hemos sufrido bastante de agua. Así como este taller, otros habitantes de esta colonia han aprendido a sobrellevar el problema. Vamos contando con el agua, que se bañan los niños. Nos bañamos en un bote, la echamos para el baño o para tallar el piso, así. Los trastes, pues con una cubetita. Le vamos, de a poquito vamos lavando los trastes. Nos mandan una pipa cada semana, pero no, no, no las cobran, pero no nos alcanza. Tenemos que comprar algunas veces el agua para poder tener. Ponernos la bomba y a veces jala el agua y a veces no jala. ¿Ve? Yo creo ahorita, mire, parece que hay tantita, mire. Sí, pero no. Eso es lo que siempre hacemos. No, es que no hay nada. No hay nada de eso. Ni con bomba y... Las pipas, unas del gobierno y otras privadas, no arreglan nada. Ya sea porque las pocas que llegan deben repartirse en 300 de casas o porque el dinero no alcanza para comprar mil litros a 100 pesos, que duran cuando mucho, dos o tres días. Buscamos a quien los vecinos nombraron coordinador y representante ante las instancias oficiales. Y esto fue lo que nos respondió. Sí, tuvimos muchos problemas, pero ya se terminó. ¿De verdad no hay agua? Ya entré a varias casas. ¿En serio? Bueno, pues ahora sí que la verdad no, no... Yo les avisé a la mayoría, bueno, yo les dije que ya estaba cayendo agua. Posiblemente la gente no haya, este, no haya checado. O sea que si la gente no tiene agua es porque no quiere realmente. Falta de agua desde hace 25 años no es la única injusticia para los vecinos de la colonia campestre guadalupana en el Estado de México. El abuso y la indiferencia de la autoridad va más allá. El recibo de agua sí, sí llega. Sí, sí, pues de hecho pagó agua. Sí, sí nos llega a recibir, todas llegan que recibo. ¿Qué agua va a pagar si nosotros nunca tenemos agua? Pues no llega el agua y tiene que pagarlo aún. En el recorrido de TBCN encontramos en la fachada de muchas casas un letrero que evidenciaba el hartazgo de los habitantes. Pero en una de ellas, además, ubicamos un escrito en el que los vecinos reclaman la politización y el sesgo que se ha dado a este problema. Es un texto dirigido al licenciado Edgar Navarro Sánchez, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Se denuncian irregularidades en la entrega de pipas, preferencia a vecinos que puedan pagar por el líquido una mejor tarifa, el condicionamiento de intercambiar agua por una copia de la credencial del lector y el reparto evidenciando fines políticos, ya que al entregarla mencionan los agradecimientos que deben al gobernador priista Enrique Peña Nieto, que hay que mencionar, en su administración no ha logrado aminorar el problema. La misiva se adjudica a la sociedad civil y la firma el ingeniero Rodrigo Enrique Zabarca. Incluye dirección y teléfono. Aquí en el Estado de México el proceso electoral se acerca, así como se han acercado los diferentes candidatos y sus promesas. Pero en esas promesas la sociedad dice, ya no cree. La semana pasada sí, sí vino uno. Yo nada más vine porque nos dejaron unos volantes y dijeron que era una consulta ciudadana, que fuéramos. Pues ahí voy, a ver qué, pues escuchar, nada más escuchar. Así que no, pues todos los partidos cuando andan en sus, nos prometen. Ya no sabemos ni por quién votar porque todos sabemos muy bien de que vota uno por un partido y sale lo mismo, prometen muchas cosas y no, nunca ha llegado. Pero sí vienen, pero con volantes que ya va a haber agua, sus promesas de siempre. Carencia de agua, oportunidad de oro para quienes aspiran a la gubernatura, oportunidad de no caer en lo mismo y quizá alguno de ellos lo aprovechará. Para TBCN, Marta Reyes.